Este es un informe especial. ...que se encuentran en este sector allá en la colonia Celio González en San Pedro Sura. Esto queda en el sector Rivera Hernández. El sector Rivera Hernández ya han llegado los elementos del cuerpo de bomberos... ...para tratar de sofocar las llamas de este fuerte incendio. Pero ya usted puede ver, una humilde vivienda ha sido consumida por las llamas de este incendio... ...en este sector en la colonia Celio González de la Rivera Hernández en San Pedro Sura. Pero también le damos a conocer a esta hora que en HCH Meridiano se hizo una denuncia... ...en el sector de la colonia Kennedy. En el sector de la colonia Kennedy se pasó una denuncia que le enviaron a nuestras compañeras. Decía la denuncia, quiero pedirle que por favor pasen esta denuncia en la quinta entrada de la Kennedy... ...ya que hay una fuga de aguas negras. Así pasamos la denuncia y esto era lo que estaba en la mañana. Y gracias a las autoridades del SANA, Mariel, que ya llegaron y solventaron los de la UMAP. Los de la UMAP ya llegaron y solventaron el problema que se dio la denuncia. Entonces las denuncias en HCH se escuchan y también se resuelven. El señor Arturo Troches de la UMAP que ha dado respuesta sobre esta problemática... ...que se ha resuelto, que se ha resuelto.